Cracks, ¿cómo están? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este viernes. PSG quiere venganza. Según Radio Monte Carlo, en Francia el PSG se quiere vengar del Real Madrid por la salida de Kylian Mbappé y para eso buscarían fichar a Vinicius Jr. El PSG intentará hacerse con Vinicius, a ver cómo lo consiguen. Lo van a intentar, no digo que lo vayan a hacer, aseguró Daniel Riolo, periodista francés. Regresó Militao. El defensa brasileño regresó a los entrenamientos con el resto del grupo luego de su grave lesión de rodilla. Si todo sale como lo planeado, en aproximadamente un mes estará listo para ser tomado en cuenta, reportan medios en España. Klopp alaba a Pep. Pep es el mejor entrenador del mundo. Él es el entrenador más destacado. La forma en que influyó en el fútbol. Tiene muchos trofeos ganados, pero se comporta como si nunca hubiera ganado nada. Las ganas son enormes. Veo excelencia. Definitivamente Pep es eso. Dijo Jorgen Klopp previo a enfrentarse al Manchester City. Otra cara nueva en el Barça. Y es que Xavi Hernández decidió convocar a Mikhail Falle, defensa senegalés de 19 años y que juega principalmente con el filial. Es la primera convocatoria del africano que llegó al club para esta temporada. Griezmann sigue en duda. Griezmann no va a estar a disposición ante el Cádiz y no sabemos si llegará para el partido con el Inter. Y si no llega para ese partido, posiblemente esté para el partido con el FC Barcelona. Explicó el Cholo Simeone en conferencia. Papu castigado. Fue rechazada la apelación del Papu Gómez por el positivo en el control antidopaje, por lo que deberá cumplir con dos años de castigo sin jugar fútbol. Además, al argentino podrían quitarle la Copa del Mundo y la Europa League, que ganó con el Sevilla en 2023 de su palmarés. De Servi para el Bayern. Sky Sports en Alemania asegura que Roberto De Chervi es candidato para el Bayern, pero es la segunda opción solamente en caso de que no puedan convencer a Xavi Alonso. Max Eberl, directivo del Bayern, es fan del trabajo de De Chervi, dice este medio. Suárez salvó al Miami. El Inter Miami debutó en la Conca Champions enfrentando al Nashville, también de la MLS. El Inter perdía 2-0 de visita, pero con goles de Leo Messi y uno más de Luis Suárez al 95, lograron rescatar el empate en el partido de ida de los octavos de final. Hubo polémica con esta entrada a Messi en la que no se pitó ni falta. Baratskelia se iría del Napoli. Estamos hablando con el club sobre el futuro. Veremos qué pasará, se marchará si un club presenta una oferta irrechazable. No puedo hablar de una cifra específica. Esto depende de De Laurentiis. Yo voy a proteger el trabajo de dicha. Todo estará claro al final de mayo. Declaró el agente del jugador. Descartó al Chelsea. Un fan le pidió a José Mourinho que volviera a dirigir al Chelsea y Mou respondió. Gracias amigo, pero el Chelsea ya no es el Chelsea que alguna vez conocí. Los problemas de Brian Zaragoza. Brian no entiende el idioma. Es difícil para él hablar y entender el inglés y el alemán. Sabíamos que era un gran paso para él, pero ahora lo vemos más claro. Vemos su calidad, pero también que le cuesta integrarse por el idioma. Explicó Thomas Tuchel sobre el jugador español. Estas son las noticias que debes conocer en este momento. No olvides suscribirte a Grax. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.